...a contestar que no estaba violentando la ley y que si lo hacía, pues que le avisaran. Bueno mira, cuando se violente la ley, pues me avisan, ahorita simplemente no estoy violentando nada, más que como te insisto, creando un grupo que pueda en un momento dado necesitarse y espero que no se ocupe. Hoy Rafael Cardona en su columna del periódico La Crónica de Hoy, que dirige Guillermo Ortega, dice que Mauricio Fernández Garza podría ser investigado por incitación al crimen, asociación delictuosa y quién sabe cuántas cosas más. Comenta Rafael, de su propia boca han salido las expresiones de transgresión a la ley, con el pretexto de salvar a quienes viven en la zozobra por otros delincuentes, delinquir para evitar el delito de los otros, esa viene siendo la posible circunstancia en la cual se desarrolla el trabajo de un tan singular político panista. En los días previos a la elección municipal, el reporte índigo, también que se edita en Monterrey, dio a conocer una grabación en donde Mauricio Fernández, ante un grupo de empresarios afines, a quienes les había hablado de los arreglos necesarios para mantener la paz en la zona, reconoce, reconoce que hay arreglos, entre comillas, a pesar de la divulgación de estas palabras a través de la red, las cuales él negó, Fernández Garza demandó a la revista Reporte Índigo, de Ramón Alberto Garza, y en una entrevista sumamente interesante con Cedira Mario Campos, de Antena Radio, el 15 de junio, dijo, tenemos que entender que debemos participar todos los mexicanos en el combate a las drogas, y no dejarlo todo en manos de Calderón, y en mi caso, estoy haciendo una convocatoria, pues primero, para que todos entendamos este circo, y segundo, para que participemos para tratarlo de arreglar, una vez en el cargo, en su discurso inaugural, en el mismo enredoso estilo y de fárrago y amenaza, Fernández dijo algunas cosas señaladas por el grupo regiomontano Reforma, les anuncio que me voy a tomar atribuciones que no tengo, porque vamos a agarrar al toro por los cuernos, quiero dejar por demás claro, en el tema de drogas, lo confrontaremos frontalmente, así lo dijo, no vamos a necesitar ni al gobierno estatal, ni al federal, directamente le vamos a entrar, aquí le van a entender por las buenas o por las malas, no aceptamos ningún tipo de secuestro, y la pagarán con su propia cara, que lo entiendan los criminales, y lo entiendan bien, por eso se lo estamos anunciando, no es un juego para mí, y creo que para todos nosotros, esto es una guerra, y nosotros lo vamos a ganar. Bueno, pues ahora se está investigando, dentro de la Procuraduría General de la República, qué pudo haber habido, atrás de todo esto, bueno, según el propio alcalde de San Pedro Garza García, el gobernador del estado de Nuevo León, ya sabía, ya sabía acerca de estas operaciones, en un momento más le voy a contar con más detalle. Santander